Hola a todos, espero que estén muy bien. Ayer estaba hablando sobre los cuentos nuevos y conté sobre este cuento que voy a leer que habla sobre los mocos. Y pues digamos que los comentarios eran como que no, que podía fomentar a que los niños se sacaran los mocos o que los mocos era un tema como feíto. Bueno, el caso es que pensé muy en serio en no leer el cuento y esta mañana mientras me bañaba pensaba ¿por qué nos cuesta tanto hablar de mocos, de popó, del periodo, de cosas así? Y estamos al contrario tan habituados a hablar de violencia, de estafas, de mil cosas. Entonces voy a leer el cuento de los mocos. Bueno, primero porque me parece que hay temas que realmente no pueden ser un tabú. O sea, y además son temas muy naturales, muy, no sé, a veces vemos con tanto pudor cosas tan naturales y al contrario tratamos otros temas que sí deberían requerir un mayor, como, no sé, como un mejor tratamiento. Eso sí los hablamos sin ningún problema. Y pues si los niños están expuestos a tantas películas, videojuegos y todo tan violentos y tan todo, ¿qué tan malo puede ser leer un cuento sobre mocos? Y además precisamente el cuento se llama La Comunidad Verde. O sea, los mocos arman una comunidad. Cosas tan difíciles para muchos grupos humanos que no logramos a veces trabajar en comunidad. Entonces, que este cuento sea una invitación para quitarnos tantos tabús y tantas trabas de la cabeza para ver con normalidad temas que son súper normales y para aprender a trabajar en comunidad. La Comunidad Verde. Alberto tenía ocho años. Cada noche cuando se iba a dormir ponía una pierna dentro de las sabanas y dejaba otra afuera. Apagaba la luz, se sacaba un moco y lo tiraba debajo de la cama. Luna tras luna, año tras año, el ritual continuó y un fenómeno verdoso creció sin que él se enterara. Muchos, muchísimos mocos de distintas formas y colores crearon una comunidad debajo de su cama. No se sabe bien el número que alcanzó tal sociedad, pero eran suficientes para organizar grupos, jugar al fútbol y al bowling. Los más tranquilos practicaban la alfarería unos con otros. Moldeaban jarrones, copias del David de Miguel Ángel y dinosaurios prehistóricos. Cada noche se reunían todos al borde de la cama y esperaban al nuevo integrante. Tímido y algo asustado del mundo exterior, el recién llegado aterrizaba debajo de la cama después de una caída libre de 50 centímetros. La bienvenida era calurosa y divertida. Bailaban hasta el amanecer, rodando de lado a lado. Era una comunidad armoniosa, alegre y un tanto pegoteada. Vivieron felices muchos años, hasta que un día Alberto creció y se llevó sus mocos a una universidad extranjera. La comunidad tuvo que mudarse en busca de otra persona que gustara de tal manía. Para encarar el éxodo, se unieron formando una gran bola verde y abandonaron la casa cuando todos dormían. Una vecina del barrio aseguró que los vio pasar rodando por la esquina. Se desconoce cuál fue el destino de la comunidad verde, pero cuentan algunos que cada tanto se instalan debajo de una cama, esperando la llegada de nuevos integrantes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.